qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo por fin plebe se graba vídeo en la cheroqui de nuevo un vídeo que tenía rato diciéndoles que lo iba a grabar y que lo iba a grabar y nomás no lo grababan este vídeo plebe se lo quería grabar yo ahora en semana santa pero la verdad no la llevamos y dando barra nomás ahí comiendo platicando y pues no grabé nada si grabaron pero creo que lo resultado porque grabó pero nomás grabó loco cuando se fue aquí de de culiacán para allá en este vídeo me va a acompañar el pindín chabelo y no sé si el chachaco y vemos la pinche cherojona del terror vengo a recoger al pindín quiero ir a comer al tata y después irnos a las unas chiquitas que les había comentado hacer desmadre y a tumbar un poco de monte y si se puede echar unas cuantas policiacas así que sigan viendo el vídeo se va a poner alto bien plebada voy a pasar por esta plaga que está aquí tiene muy bien combinado muy no sé wey de los toys los toys y de militares y la gente con tenis una cadenoa un pinche pulserón una esclava una esclava una esclava dónde vamos no sé dónde vamos a ir vamos a ir para la playa para la playa wey y ya te vamos vamos a ir para la playa voy a llegar a echar gotas vamos a ir a comer para allá y vamos a ir a hacer un poquito de desmadre vamos a ir a ver a las muchachas bonitas guapas hermosas del tata del tambor si habrá si hay muchas muchas vamos a ver pues ya venimos aquí pasando un abuelato Chabelo viene atrás porque desde ayer le dije Chabelo que íbamos a venir y me dijo en qué vamos a ir en la Cherokee le dije también en la Lincoln y eso en la Lincoln para qué pues no voy a hacer que se me chingue la Cherokee si nos quedamos a pie Petro nos quedamos a pie aquí el pitín me viene diciendo Dios guarde no va a pasar pero Dios guarde ojalá pasen unos 60 o 70 años más que si nos morimos que oye si nos morimos que dices si nos morimos si que pasa volvemos a nacer como ah cuando te mueres vuelves a renacer a nacer donde pues en otra persona pero con otra cara ah si si pero sabrás tu que ya viviste otra vida si yo se se yo si se que viví otra vida volví a nacer y y pues no hay pedos pues vuelvo a volví a nacer Oye, entonces tú ya viviste en otro cuerpo. Sí, yo vivía en otro cuerpo. ¿Pero eras hombre o eras mujer? Era hombre. Ah, ¿eres hombre? Sí. Ajá. ¿Y cómo te llamabas? Me llamaba, no me acuerdo. ¿No te has acordado? No me acuerdo, pero sí volví a nacer. ¿Está bien en la ambulancia? Ah, ya va. Usted va a llegar al Tata, pero el pitín dice que no tiene ganas de comer cayos ni nada, que nomás se quiere comer unos pedazos de pepino o algo así. ¿Uno pedazo de pepino? ¿Qué es la bolita? Ah, y luego me pidió la troca, me pidió la Cherokee. Oye güey, me pidiste la Cherokee, si te pasa la vez lo que te pasó cuando le pidiste la moto al gordo. Ah, no, pero es camioneta, aquí no puedo chocar, ¿eh? No, pero sí te puedes voltear a la verga. Yo me puedo voltear, pero no pasa nada. No, no va a pasar. Pues aquí venimos, plebes. Aquí venimos, traigo un chingo de hambre, traigo un chingo de patata, para después irnos a la playa. Oye, pues no llegamos a hacerle madre, como viene la cantanera. Se puso de uno punto, lo diole para arriba. A ver cuánta antena va, güey. A ver cuánta antena. Pero bueno, cada vez las quiero cambiar, pero miren como la traemos, su chingada madre. El pichín todo, güey. Y todavía no llegamos, ¿eh? A ver qué fue lo que pasó exactamente. Volteé de una así para los derechos, y la voy viendo, su chingada madre. Se está cayendo pedazos de esta droga, güey. Se está cayendo. No, pero nomás se ponen los tornillos, dos tornillos. ¿Y listo? ¿Y listo? Vamos a ver. ¿Qué es? Plebes, pues hiciste una parada aquí. Porque hoy se la sepa de jadre. Para cagar. Ah, me imaginé que era esa. ¿No? ¿La quebraste, güey? No. Pero, ¿ustedes no venían en el suelo? No, venían. Sí. Está de rato. Está de rato. Esto ya no empezamos a hacer de mal, ya se está desarmando, Petro. Sí, brazo. Por la neta, ya se las quería cambiar. Ya las quería cambiar yo. Pero no, no se las ponga, güey. No. No, échale a la capuela, a la verga. Ya se las quiero cambiar, les quiero poner una así como a la que le puso el gordo. O algo así. Sí. Sí. Lo hace. Todavía no duró mucho. Ya hay cuenta que esas de dos hicieron una. Eso me hicieron, miren. Lo hace. 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 ¿Qué, Petro? Nada. ¿Se te va a hacer otra explica? ¿Eh? ¿Se te va a hacer? ¿Me ha hecho una mía en Germán, papá? Sí. Lo hace. 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 ¿Y si te volteas? ¿Es primera y en segundo va? No, es primera. ¿Segura primera? Sí. Ah, bueno. ¿Ya comió que te voltees? No, no me volteo. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, llegaron otras siete de aquel abre. Oye, plebe. Este chingazo un día se lo pegué y nunca supe con qué. ¿Quién? ¿Quién sabe con qué brazo yo si no ni carrera le doy ni nada? Ahorita que estoy aquí parado, plebe. Me acordé de unas minas que hay para acá, para este lado. Que también tengo muchas ganas de venir. Yo creo que ahorita también la vamos a pegar un lleguecito a ver qué tal. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Me voy a la maquina de misura de oro con diamante. ¿Qué, qué, 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 qué. Vamos a comprar plazo ahí en tercero. Bueno, les decía. La verdad yo te diente de conclusión. No sé si iba a ir para allá donde les había dicho. Vamos a venir aquí. Vamos a ir a la dos partes. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo te echa la policía acá? ¿Cómo calculas ese chártelo? Es sin viada. ¿Sí? ¿Qué te queda? Sí. ¿No sabes echarle cómo el carro está andando o qué? ¿Seguro? A la derecha tiene una nomás. ¿Qué es lo que llega? Una. Pero aquí lo corto era. Aquí era. ¿Es un vidrio? No, sí, déjalo. Apaga el aire. Apaga el aire nomás. ¿Cómo apaga el aire? Sí. Ahí está. En primera. ¿En primera? Sí. No más una, güey. No se corte a la verga. No. 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 vamos a echar más allá para los más solos llegamos a comer y tu que pediste plaga? que pediste tu? una campechana campechana y una coca de asiento es lo que comias cuando tenias billete o que? no que si te vamos a echar o no? no lo he probado pero le vamos a saltear dice 3 patas de mule bien esparramado que es pechana con pechana petro? si de verga no? es que no mas pello como agua a chingar algo viene este tiene como media hora batallando con esto mira 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 esta vivo esta vivo si esta vivo ya comimos y como dice el dicho falsa yena petro estoy contento mira esta tirando agua que sera? pero el aire o que? mira pero el aire petro o que? pero el aire? el aire si a ver fíjate esta aqui en la bomba esta del aire del agua que te caiga la mano? es la bomba del agua mira es la bomba del agua? si esta rayendo agua y mira la bomba del agua como que se revento se revento la bomba del agua? si ya llegamos a estas dunas estas dunas a lo mejor y las reconocen toda aquella persona que mira los videos de nosotros hace mucho aqui plebe subimos las rangers del gordo subimos las rangers del gordo y ahi nos quedamos atascados nos pegamos un tirón para sacarla ahorita antes de subirla vamos a hacer subida por el puro medio petro si va? por la orilla? no por el medio por el medio? por el monte no? no vamos a hacer una nueva chavelo por entre aqui? si si todo donde no haya camino por ahi le vamos a dar si haga la pinta de aquí pedacini o por aquel lado el que hay? no ya me las conozco pero de tu modo no es la mala que llame pero ahorita la estaciona se trae aqui me voy a hacer unas cuicas ahorita voy a explicar algo bien antes de sacar aire no pueden faltar unas buenas policias o que? una policiaca perrona si allá se han quedado atascados a ver que tal se porta la verdosa plebes ahorita vamos a dejar ponchadita son unas pequeñas pero quise así la diferencia pues tienen buen monte vamos a hacer un buen chavo ahorita si Dios quiere todo tiene que hacer vamos a echar unas vamos a echar unas policiacas ya vamos a apagar el aire a ver apagar el aire vamos a apagar la musiquita para andar bien concentrados y fierro y fierro por eso me lo voy a apagar el teléfono no me preocupes que me sea para que lado? no me voy a echar unas cuicas ahí y me voy a apagar y 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 le dejé 8 libras cada uno ocho libras entonces a la primera de una que vamos a pegar el llegue va a ser a esta por el medio o aquella chéverelo para qué lado primero voy a subir y ahí arriba vamos a dar la vuelta para bajar primero para hacerle para hacerle camino porque está comidita a comidita de los nantes simón gárrala que irá vale ahora está por la primera va a ser camino para allá por dónde para bajar por aquella y y y y y y y y y oiga dice que si nos volteamos para atrás agárrate aquí le tengo que llegar así porque esta muy angosto tiene que abrirle primero pues aquí le vamos a abrir primero la pásica es la pásica la pásica es la pásica donde hay que bajar para el aire entonces me agarrando dinero que es dale eh por donde? por donde ya tienes si, por aquí por arriba no, por aquí por aquí no, por aquí por aquí le corto vamos a poner para que lado yo ahí de frente ahi 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 y usted agárreme aquí del medio y se va bajando y ya me va grabando para que se mire donde va bajando la troca pero pues dale dale ahi ahi me bajo de primero me bajo de primero me bajo de primero vengase vengase échale y los tenis ahi 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 este hombre si, si, si que la demás para acá para acá ahi 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 es que está alto el monte ahi 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 ¡Vale! Un gato, ahora se le hizo un rayón ¡El espejo, vale! Levanta la troca A brinca un poquito ¡Vale! 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 ¡Ah! 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 La verdad no he visto las tomas, pero yo sí sabía lo que ella no sabía si grabaron o ver la troca de los piñados que estaba donde se dejaba ir la verdosa. Fue sus olas. Fue enraigo. Fue enraigo. Me vale verga. La verdad es que grabaron a lavar los plebes. Ahí cerquita del rancho. Y dijeron a los chavalios que la lavan. ¡Pumido! Se mira más entera. Sí. ¿Cómo va? Mira más entera, mire. ¿Qué crees? Hay una coche de la policía ahí. Los chicos que le faltan de boca, wey. Espera. ¿Vale? 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 No sé si se vio perra. Toma, chavalo. ¿Qué sentiste tú? Me sentí más chingos. Los weas para arriba remanguejón. A los pendejos. Me vale verga. Es mía. Exactamente. Este. Se le altera a uno la plaza. Eh, chavalo. ¿Estás haciendo la troca? Sí. ¿Nos vamos a ir de qué lado? Hay otra altuna. ¿Por qué lado? Sí, mía. No, porque mía. Soy por ellos también, pues. Pero... Está mejor que este. Y está tan cortita. Ahí se le hizo ese rayoncito. No puede ver. Ese rayoncito, pero... Miren qué perro siento cuando voy para arriba a la verga. Nos trajimos a esa rama abajo y... Le vas a poder ir. Esta subita está buena hasta que se ve aquí. Esta. 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 Desde que venía de Culiacán, ple. Le digo a los ple. Que le siento como si fugara aire por la tubería. A la troca. Llegando a la huella va a checar. Quién sabe por qué está raro. ¿Eh? Está raro, Leo. Yo no lo digo eso, pero... Pues ya. Yo ya lo conozco ruido, pues. Vamos a ver por aquí derecho, ple. Está. Está buena la unita. Esta unita está buena, ple. Pues... La tengo que... La tengo que marcar bien porque está de moto. Está de moto. La tengo que hacer más ancha. Este... A ver qué pasa. Y la reverseada está buena también. La reverseada está buena. Y eso no se me raya. Se me viene como a la derecha. Tengo roto el moto. Eh? No, esa es la moto. Yo que dije que tengo roto el moto, y dije que yo también. Pero yo dije que se la cambió de esto, pues. Hijaes la chinga. Lo bueno es que ir a abrir campo primero. Lo bueno es que ir a abrir campo primero. Lo bueno es que primero digo que iba a abrir campo Yo pensé que iba a batallar macho ¿No es que trae roto el mofle? No, pero si hace el ruido diferente ¿Si se lo oye? Como que le está yendo un poquito más ya ¿Lo traigo roto el mofle, si cierto eh? Si Si lo traigo roto el mofle ¿Eh? ¿No? ¿Lo traigo roto? ¿El mofle? ¿Toda la tubería o no más el mofle? El de la Cherokee Toda la tubería ya no maquillaron, me sirve para nada Se va como gorda en tu hogar Vamos a ver de que lado, a ver si hay un nudo Ahora va a abrir camino chavalones, el plebolete por aquí para arriba miren ¿Ahora va a abrir camino por aquí? Quiero, háganseme para acá Estoy intentando abrir más camino Porque todo el tiempo no es toda la misma subida Todo el tiempo Nosotros tenemos aquí mi abuelo Gail, el papá de mi papá Mi abuelo por el que graba con Mario Siempre nos traía estas dunas, aquí nos costaba la Cherokee Siempre han estado en las mismas subidas Entonces, vamos a hacerle la lucha Está empinado aquí Vamos a hacerle la lucha de hacerle una subida nueva chaval No le aseguro nada ¿Por lucha no va a parar? Sí Va Cheple va, está alto No le asegura de que yo... No le aseguro nada No le aseguro nada No le aseguro nada es que pega un brinquito ahí vamos arriba a miren ¿Puedo cambiar el bordo? Sí, la madre se dobló el enfrente ¿Aquí nos vamos a verlo? Albares, ¿fierro? ¿Fierro y guerrero? Es una charota, ¿puedo? Es correcto ¡A la verga, compa! ¡Tacubayo cae y se me desmaye aquí! ¡Oiga! ¡Se levantó! ¡Llega a las 4 y antes! ¡Y le afloqué, venga! ¡Con su puta madre! ¡Tacubayo cae y que le pague! ¡Sube una vuelta con los tíos! ¡No se ha liderado! ¡Sorga los martiguadores! ¿Cómo dice, Tacubayo? ¡Digo, Tacubayo! ¡La verga, ni que me pague! ¡Me estuvo yo, venga! ¡Oiga, oiga! ¡Y le aflojé porque sentí que iba a volar! ¡La verga! ¡Ya me sentí un putazón! ¡Ese levantó pero se levantó más de frente! ¡Diga, paísta, vas a verlo todo más para que vea! ¡Sí! ¡No, esta pinche Cherokee! ¡Así me den 200, 300 mil pesos! ¡Oiga, no la vendo! ¡Yo quería decir ahí que... ¡Ya está calada, hija! ¡Diga, madre! ¡Que si alguien quería comprar! ¡Si alguien quería comprar un Cherokee! ¡¿Qué? ¡Esa que, 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 que! ¡Que no hay cierre! ¡Que no hay cierre! ¡Aquí está esta, pero por lo menos nosotros no la vendemos pues! ¡Vamos para adelante, a lo mejor! ¿Por qué otra igual no la vamos a herrar? ¡Pero! ¡Quiero, plebes! Este video lo iba a grabar yo con los plebes Con el gordo y el hurtado En los Cherokees de ellos Y en la mía, pues Pero, pues yo me vine Me vine solo y de este... Porque ellos andaban ocupados Pero imagínense un video de las tres Cherokeeas juntas Remangando pelos a la verga ¿Miren? ¡Qué chulada! Venga, la Cherokee la miro de lado Pero es por el terreno ¡Va! Sí, que está layado, pero... ¡Vaya, chulada! ¡Se ve la pocha la de esta pelada, ve! ¿Por qué? Pues sí la dejó de baja ¿Sí la bajé? No, pero es que sí está de lado ¿Qué, Petro? Nada ¿Qué sentiste cuando íbamos para arriba? Nada, pues sentí el gordo Nomás que pebé un brincón para arriba Le doblé un brazo, plebe Le doblé un bracito Está raro, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Le digo a Chabelo que voy a subir Por un lado Y voy a bajar Voy a bajar Para dejarla bien marcadita Para cuando venga la pelada conmigo Para subir todo junto Ahí viene mi gente Ahí viene jalado ¿Va bien el bordo, pues? Sí Pero este bordo A base de sí bajar Pero yo diría que Hay que parar un poquito Que se lo doy un tronito cuando venga ¿Mande? Se lo doy un tronito cuando venga ¿Cómo? ¿Pero no lo doy un tronito? Sí, tronó cuando bajé allá Sí, escuché Sí, vamos a agarrar camino, plebe Porque no me quiero quedar tirado Pero Calculo que el próximo video Va a hacer la troca otra vez, plebe No me llené No me llené ¿Cómo? Mañana 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 vamos a llevar a checar la Cherokee ¿La Cherokee? Sí Sí, va para llevarla allá Y luego, po Pocos amigos como este ¿Sabes, Cherokee? A ver Él me puso como mi copa peso plumery Ahí nomás Sí, se lo escuchó el tronito, plebe Sí El brinquito chingó No, ahí sí se mira abierta la llanta Quién sabe por qué Vamos a ir a echar aire, plebe Y vamos a agarrar camino para el policial Pero de unas policialcas por ahí Yo creo que otra vez no se salva Plebe, la de esta ya me iba Pero mire esta bonita Y la dejé muy sentida Entonces, no puedo dejarla sentida Pero esta llanta La miro medio Medio chuequita ¿Pues que me faltó esta? ¿Y una vez? ¿Y una vez? ¿Ya estamos aquí? Ya estamos aquí Si aguanta, si aguanta Véngase Simón, del soporte Del soporte, plebada Está roto el mofle Los calen ahí, dale tranquilones No creo que sea Sí, la voy a marcar machín La voy a marcar, la voy a marcar Para subir así derecho Esperá, no, vicky Vamos a ver con amor Pedín 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 ¿Cómo se le ha caído allá? Acá era el que ría primero bien Y después la puede lanzar para acá Ahora sí, se va a venir nuestro No le tiene compasión a la verdosa a este hombre Mirálo Digo a la gente que no le tiene compasión a la verdosa ¿Qué opinas? No le quise dar más porque iba a rampear voy a rompear y ya volví a doblar allí ¿Cuántos caballos traerá de fuerza? 600 caballos de fuerza más o menos 601 caballos con la extra así es vamos a ir a echar gotas o vamos a echar puertas vamos a echar aire y vamos a pelar para peliche pues venimos a echar aire y no da nada la troca no quiso prender ya miren nada yo creo que va a ser eso miren plebada esos fusiles tienen que ser plebe pues al parecer no vamos a quedar tirados aquí aquí la vamos a dejar abandonada si lo vas a ir en pues esto también ya vamos a matar las quieren nuevas chabelo las quieren nuevas arranquesela a la verga se las pueden mandar a poner pero manchita y es lo que voy a hacer se las voy a poner bonita y hay que pegar una pulita también una pulita porque para que una pulita se la van a notar un poquito menos pues vamos a ver otra parte de atrás vamos a echarlo la chingada se esta cayendo pedazo la verdosa se esta cayendo linda la chingada plebada pues asi les voy a finalizar el video se le cayo otra tolva a la cheroqui trae una fallita eléctrica por eso no quiso prenderla prendimos de apuchón en segunda pero mañana la voy a llevar a soldar el mofle porque hacía muy feo hacía muy culero y le vamos a arreglar todos los detalles le quiero cambiar de cantoneras no se si les voy a poner unas como la que les puso el gordo o he visto unas que hacen de fierro que se miran bonitas también y yo creo que van a ser las adecuadas porque como momento mucho por el monte y le pegan palos y un desmadre entonces una de esas ocupo para el trabajo rudo vaya que le doy a la cheroqui entonces va a ser todo por hoy plebada espero haya sido un video de su agrado un video del cual me estaban pidiendo mucho y me gusta mucho hacerselos si Dios quiere les quiero grabar otro video en las dunas en las dunas ya grandes en el x3 también en el yes key se vienen esos videos plebades porque ahí viene el calor entonces sería todo por hoy muchas gracias por todo su apoyo plebada y puro para adelante plebada puro toys ánimo